En un sencillo pero emotivo acto, John Jairo Gómez Aguirre acompañó al candidato al Consejo Orlando Gallego en un evento donde dio a conocer parte de las acciones que se pueden generar desde la Corporación Edilicia. John Jairo Gómez Aguirre continuó con sus actividades de campaña, esta vez en el sector de la calle 25 en Tuluá, donde participó de un evento liderado por el candidato al Consejo Orlando Gallego. Muy contento con un gran amigo, con un gran comerciante, un gran líder de la ciudad de Tuluá, un gran concejal de Tuluá y espero que Tuluá vuelva y lo lleve al Consejo porque lo ha hecho bien. El aspirante a la Corporación Edilicia reconoció que son varias las acciones que se pueden gestionar desde el recinto de la democracia de los tulueños. Llevo 52 años de vivir en este sector y yo le digo a la gente aquí me creció el pelo y me volvió a caer, ¿cómo los voy a conocer? Si aquí ha sido mi vida, aquí crecí, aquí me formé como hombre, aquí tuve mis hijos y los eduqué y aquí estoy, aquí estoy. Van a seguir trabajando para la gente. Y ahora con más ganas que nunca porque siento que hay muchas cosas por las que Tuluá no necesita para trabajar por el aspecto social, por las necesidades de la gente en cosas que de pronto no son infraestructuras pero que también son muy importantes. Ambos candidatos reconocen que la confianza que depositarán los tulueños este próximo 27 de octubre se verá reflejada en las acciones que redunden en bienestar para las familias residentes de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!